Fue en 1857 cuando el gobierno de México otorga a los hermanos Manuel y Antonio Escandón la concesión de concluir la Ruta México-Veracruz. Ellos contratan al ingeniero André Hurtalco, quien traza con maestría la Ruta Definitiva. Esta histórica línea ferroviaria tenía la imperiosa necesidad de contar con un ramal que se desprendiera de la línea principal y llegara a Puebla. Diversos proyectos anteriores marcaban que Tlaxcala era lo ideal.